Estamos listos para nuestra nueva entrevista, ya saben, se viene un nuevo candidato, usted ya lo conoce, ya lo ha visto antes, Otto Zones-Holzner, ahorita. Turcafé es auspiciado por... CNT Hola a todos, bienvenidos a Turcafé, seguimos con las entrevistas de los candidatos presidenciales, hoy nos acompaña el ex vicepresidente de este país, Otto Zones-Holzner. Perfecto. Ah, de todos los apodos, ¿cuál es el mejor? Sauce es nueve. Sauce es nueve, bacáncísimo. Salchipapa también. Salsa choque es bueno. Salsa choque, Otto Salsa. ¿Y le haces al salsa choque? No, es que no bailo, no sé bailar. Si supiera bailar, quizás, pero buen ritmo. Es que es muy alto para bailar. Para ir hasta abajo, no llega. Claro, claro, ¿cómo llegas hasta abajo? Te devoras mucho. ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo has estado? Contento de estar aquí, decía que la última vez que conversamos en tu programa fue hace tres años, ¿no? Qué loco, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Pero tú estás igualita. Aquí el que me ha envejecido soy yo, te felicito. No, lo que pasa es que uno es así, el amor. Es el amor y yo soy como el vino, digo. Hoy, Otto, 18 meses es lo que se tiene y lo que va a tener el nuevo presidente de la república. 15 son realmente. 15, ¿no? 15, sí. ¿Qué se puede hacer en 15 meses? Y parto con esta pregunta porque, claro, ¿no? En la mayoría de los candidatos ha habido temas de compromiso común, de seguridad, el tema del fenómeno del niño. Sin duda. No, son las cosas que nos... y la economía, que lo hablábamos antes en la entrevista. Sin duda, sin duda. Pero tú, Otto, si mañana llegas al poder y eres presidente de la república, ¿qué es lo que realmente te compromete que vas a hacer? Las tres primeras cosas. Entonces, mira, primero, a diferencia de otros, yo no puedo tener el entusiasmo de la ignorancia porque yo sé perfectamente a lo que voy y conozco exactamente cuál es la situación del país. Es una situación muy grave. Me molesta a veces escuchar autoridades, hablar cosas que no son, decir lo que no es, como si la gente no percibiera que la situación está muy mal. Estamos casi en niveles económicos de pandemia, sin pandemia. O sea, la pandemia es la mala gestión. Esa es la pandemia. Pero acaba de salir el señor ministro... Sí, escuché, yo lo conozco. ...de finanzas, Pablo, diciendo que deja la economía, pero ve, somos Suiza. No es verdad, no es verdad. Y por favor, sería bueno que el país tenga un compromiso con la verdad. Que si vamos a querer que el Ecuador salga adelante, tengamos una base sólida de verdad. Es decir, dónde estamos para saber hacia dónde podemos ir. La situación no es fácil y 15 meses parece poco. Pero para una familia que está pensando en migrar, para una empresaria, una tendera que la están extorsionando, cada día cuenta. Y entonces es importante entrar a actuar con urgencia. No es tiempo de improvisar, no es tiempo de llegar a aprender, es tiempo de llegar a actuar. ¿Puedes resolver todos los problemas del Ecuador en 15 meses? No, ni tampoco en cuatro años. Pero puedes empezar a resolver problemas puntuales, que nos pueden empezar a dar un camino distinto, bastante mejor que el Ecuador. Por ejemplo. Y te voy a hablar de recorridos específicos, ¿qué hago? Los niños y las madres que no están recibiendo los desayunos, los uniformes, los textos escolares y que no tienen para pagarlos y sus hijos están dejando la escolaridad. Eso lo podemos resolver inmediatamente. Los problemas de compras de medicina y la corrupción en los hospitales, unificando las compras públicas en 15 meses, lo vamos a resolver. El problema de falta de equipamiento de la fuerza pública para combatir la delincuencia. ¿Cómo puede ser que a donde voy me dicen que el patrullero no tiene batería? Pero alguien me puede explicarlo, yo siempre hago esta pregunta y nadie me la ha podido explicar bien. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que en dos años de gobierno no hayan llegado ni siquiera los chalecos antibalas o los cinco millones de dólares que supuestamente iban a mandar al Ministerio del Interior? No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar en el sistema para que eso no suceda? Llevar a personas que sepan y se acuerden todos los días para qué uno está ahí. Uno está ahí para servir, uno está ahí para ayudar a la gente que le está pasando mal. No hay otra razón para estar ahí. Si estás ahí para que te toquen las trompetas, estás perdido. Si estás ahí para que te pinten un cuadro, estás perdido. Tú estás ahí para atender los problemas de las personas que están pasando las mayores urgencias y tratar de darle solución. Evidentemente hay límites, evidentemente no todo es posible. Yo quisiera que todos pudieran tener la sinceridad y decir la verdad. Como te digo, hay algunos que quizás porque ignoran, creen que esto es de hacer así, ¿verdad? Pero lamentablemente hay límites. Dentro de esos límites hay mucho por mejorar. Muchísimo por mejorar, muchísimo por hacer. Y en el tema de seguridad, Otto, que es como el... El eje central de la campaña. Exacto, porque aparte que a todos nos involucra. El tema de seguridad no importa... Pero no los puedes ver por separado el tema económico y el de inseguridad. Los tienes que ver juntos. Ni el tema de educación y todo. O sea, todo el tema de seguridad transversal. Pero el de seguridad para nosotros pasa por tres cosas principales, algunas más. Pero la primera, control de cárceles. Sin controlar las cárceles jamás habrá paz en las calles. Si no puedes controlar tres, cuatro recintos penitenciarios, ¿qué vas a controlar el territorio nacional? Pero, Otto, tengo que hacerte una pregunta. El tema de descontrol en las cárceles empezó cuando tú estabas en la vicepresidencia del Ecuador. Ahí es donde te equivocas. La primera masacre carcelaria fue en febrero del 2021. Yo tenía ya siete meses fuera. Más allá de que nunca fui responsable de esa área. Sin embargo, todos los días veía indicadores de inseguridad. Todos los días veía indicadores de seguridad. ¿Sabes cuáles eran? Menos de siete muertes violentas cada 100.000 habitantes en julio del 2020. Que fue el último día que yo fui servidor público. El delito de secuestro, el delito de extorsión era inexistente en el Ecuador. Totalmente marginal. Casos aislados, tres al año, cuatro al año. Y es todos los días en todas partes. O sea, hay un descontrol que se ha generado en los últimos dos, tres años, de forma inexplicable, fruto a mi criterio, de la falta de capacidad de gestión para haber cortado esto a tiempo. Evidentemente hay consecuencias. Hay consecuencias de la pandemia. Hay problemas socioeconómicos. Hay dificultades adicionales. Pero a estos niveles, pasar de menos de siete a más de treinta muertes violentas. Ahora, tú dices que te fuiste siete meses antes. Pero bueno, fuiste parte de ese gobierno. ¿Por qué te fuiste entonces? Porque impidieron mi trabajo. Quisieron bloquear mi gestión. Hubieron personas, desde la política, a quienes les molestó que la ciudadanía reconozca una gestión distinta, dedicada al servicio, arriesgando hasta la vida en momentos tan difíciles. Y claro, tomé decisiones que permitieron, y sobre todo con la ayuda del trabajo de la gente y el gran equipo que había en hospitales, etc., que estabilizaron la pandemia alrededor de mayo. Dos meses después, yo agradecí. ¿Qué querés? ¿Qué me quieres? ¿Que me quede cobrando sueldo ahí viendo el techo? Ese no soy yo. O sea, no te fuiste supuestamente porque te ibas a lanzar a la presencia. Estoy totalmente desprendido del poder. Es un tema que a mí no me llama la atención, al menos no por las razones equivocadas. Yo soy una persona que estuvo ahí para servir. Mientras pude servir, lo hice de todo corazón. Puse toda mi razón para tomar decisiones y todo mi corazón para ejecutar acciones, todos los días de la vida, por más difíciles que fueran. El rato que el cargo se convirtió en un impedimento para servir, como lo dije varias veces, agradecí, sin patear el perro, sin insultar a nadie. No, lo que pasa es que es bien irreal. Es bien irreal, o por decir de alguna manera, cuesta mucho creer, porque estamos acostumbrados a una clase política bastante nociva en este país. Entonces, digamos que cuesta creer que un político se desgarra o se salga del poder simplemente por un tema de que no me dejan hacer. Bueno, aquí lo tienes y no es solo un tema de que no me dejan hacer. Si tú estás en un cargo en donde tienes limitaciones claras de qué puedes hacer, porque la vicepresidencia de la República, tú no eres el gobernante, tú haces lo que te autorizan a hacer, ¿verdad? Si ese rato parece que hay presiones políticas, sobre todo externas, ni siquiera tanto adentro del gobierno, pero el gobierno del cual yo fui parte cedió a esas presiones, que impiden tu trabajo, que empiecen a bloquear tu trabajo y que creen que afecta negativamente, digamos, a otros actores políticos la aceptación que tú tienes, ¿para qué me voy a quedar ahí? Viendo el techo. Preferirme a trabajar, y salí a trabajar, salí a recorrer, salí a visitar, salí a ayudar. Eso salí a hacer dentro de mis posibilidades como ciudadano, evidentemente. ¿Te arrepientes de no haberte lanzado a la elección anterior? No me arrepiento de nada. Las cosas pasan por algo. Yo estaba también, te digo la verdad, a mí la pandemia me afectó mucho personalmente, mucho. Yo soy humano, Catrina. Yo lo que viví no se lo deseo a nadie. Espero que nunca jamás volvamos a tener que pasar por algo similar, como planeta, no solo como país. Y yo estuve ahí. Y creo que a mí me hizo bien, de todos modos, tener un tiempo de tranquilidad, de tratar de hacer mejores aprendizajes de las experiencias vividas. Pero humanamente eso a mí me marcó, yo no te puedo mentir. Yo sentía el dolor de la gente, y fue un dolor muy grande, sobre todo aquí en Guayaquil. ¿Alguna vez esperaste que Guillermo Lazo haga un gobierno como el que hizo? Yo hubiese deseado que a cualquier gobernante, deseo siempre que a cualquier gobernante le vaya bien. Todos queremos eso. Me parece casi imposible que las cosas hayan ido tan mal. Al margen de si es Lazo o no es Lazo. Y te voy a decir por qué. Porque fueron, para casi todos los países del mundo, fueron tres años de recuperación económica. Menos para el Ecuador. O sea, Perú, Colombia. Perú que fue más golpeado que Ecuador en la pandemia. Tuvo peores indicadores, más impacto social, sanitario y económico. Perú se hizo pedazos en la pandemia. Perú ya recuperó el doble de lo que perdió económicamente en términos de tamaño de la economía. Es decir, decreció 8%, ya creció 16%. Colombia decreció 7%, ya creció 18%. Nosotros recién este año estamos llegando, por eso es que cuando hablan del crecimiento económico, están mintiendo, estamos recién recuperando. Lo que otros países se demoraron un año, nosotros recién estamos volviendo al 2019. Pero con más población, pues, Catrina. Entonces, la situación individual de cada ecuatoriano es peor que en el 2019 después de tanto tiempo. Entonces, yo hubiese creído, ¿mi esperanza cuál era? Sí, claro, porque al final, tú diste, o sea, estabas fuera, pero de alguna u otra forma apoyaste la elección de Lazo. Yo nunca pedí el voto por Lazo. Siempre voy a pedir el voto en contra del autoritarismo, que son dos cosas distintas. Porque yo no he sido parte del proyecto de nadie. Yo ni siquiera, es decir, yo fui vicepresidente del Ecuador y yo no era ni parte del proyecto político que estaba en ese. Yo fui a servir, yo fui a ayudar. Y no soy parte del, ni siquiera tengo contacto alguno con este gobierno. No porque no quisiera ayudar, sino que, de verdad te digo, me parece increíble la paupérrima gestión. O sea, me parece que ya menos que esto, ¿qué? Entonces... O sea, siempre se puede estar peor. Porque recordemos la asamblea con la que tú eras vicepresidente. Todo el mundo decía, es la peor asamblea y de repente llegó esta. No, no, es que desgraciadamente... Y esa sí es la peor de todas, pero siempre puede ser peor. Hay una máxima que dice que la única asamblea peor que la que sale es la que entra, ¿no? Desgraciadamente. Yo me lleno de temor. Pero eso hay que cambiarlo. Ahora, no pensé que les podía ir tan mal. O sea, había alertas, ¿no? Porque hay alguien que te dice que resuelve todo en 100 minutos, es alguien que no sabe a lo que va. Terminaron siendo 100 minutos bajo el agua y todos aquí estamos ahogados. Desgraciadamente. Esa es la verdad. Es que... Y para mí, con pena, te lo digo, yo desearía, lo conozco al presidente, no creo que tenga malas intenciones, tampoco creo que sea una persona deshonesta. No, y tampoco queremos que sea una mala persona, porque mala persona no es. Pero lo que ha pasado en estos últimos tres años... Acá vino Fernando Villavicencio hace dos semanas y dijo, una buena persona no puede ser un mal presidente. Es importante y cuando uno habla de una buena persona se refiere a alguien de valores y de principios. Pero también tienes que acompañar esos valores y principios con capacidad, con conocimiento, con preparación. Y volvemos a lo mismo, no hay tiempo para improvisar. Oye, Otto, mucho se ha hablado y mucho se habla realmente, y es porque lo que hemos vivido en estos últimos años, de la gobernabilidad. Lamentablemente, si hay una de las cosas que no ha podido tener el actual gobierno es gobernabilidad. Pero también ha tenido una incapacidad de poder lograr acuerdos, por no decir la palabra mal. Mira, no es verdad, es más complejo que eso y te voy a decir por qué. Porque a todos se acercó, con todos pacto y con todos se peleó. Y hoy está cosechando, y hoy está cosechando el fruto de esa inestabilidad que ellos mismos crearon. Ahora, la única forma de tener gobernabilidad es con gestión. Si tú no tienes una buena gestión que resuelva problemas de la gente, que se dedique, insisto, a dar soluciones todos los días para que la ciudadanía te respalde, no vas a tener gobernabilidad. Con esta asamblea, con la que venga, con la anterior, no vas a tener gobernabilidad. Pero también hay que analizar un poquito el tema, ¿no? Como tú dices, se hizo acuerdos con la mayoría al principio, luego se dedicó a pelearse con todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, no hablo solamente de las fuerzas políticas, hablo de todo el mundo. Hasta los que ni lo miraban al señor. Exactamente. ¿Tú estás dispuesto a generar acuerdos con todos? El país no se tiene que dividir más por ideología, se tiene que unir por objetivos. Y los objetivos que nos unen en este momento son demasiado grandes y demasiado importantes como para hacerte el loco. Aquí hay que recuperar la seguridad, aquí hay que reactivar la economía con urgencia. Pero te lo pongo más directamente. Si mañana te llama Jaime Neboto, te llama Rafael Correa, y tú llegas a la presidencia y te dice, ¿sabes qué? Sentémonos y hagamos acuerdos. ¿Estás dispuesto a decir, ok, a pesar de que luego se te venga un sector de la prensa, que fue en teoría lo que pasó con Guillermo Lazo, que hizo estos acuerdos, y luego la prensa se le fue encima y reculó? Pero es que el error no fue que... A ver, pero partamos. Hagamos memoria. Es que eran unos acuerdos para la impunidad, no eran acuerdos por el país. Los acuerdos tienen que ser por el país, ¿verdad? No por resolver los problemas personales, económicos, judiciales de uno o dos individuos. Los acuerdos son por el país. En los acuerdos por el país son todos bienvenidos, por los objetivos comunes del país, pero no de condiciones, pues. O sea, de la condición, ah, no, es que si no salgo impune no me siento. O sea, no te importa el país, no estás en política por el país, estás por ti, por tus problemas personales. Por eso estamos en esta crisis. Porque han habido políticos, casi la mayoría, que creen que los votos que le ha dado la ciudadanía son para ellos resolver sus problemas personales. Anteponen sus intereses personales, judiciales, económicos, los ponen por delante de los intereses nacionales. El crecimiento económico, la seguridad, de eso no hablan. ¿Verdad? Porque puede ser que no tengamos el ruido de la Asamblea en este momento, pero no podemos negar que estamos en una grave crisis política. Fruto de qué? De estos señores, que se han dedicado los últimos años solo a eso. A ver cómo ponen fiscal, cómo ponen contralor, a ver cómo se reparten el poder. Entonces, esa no es la razón. Por eso lo más importante cuando uno se mete en esto es la motivación. ¿Qué te motiva? Esa no es una razón, una motivación adecuada, pues, pero desgraciadamente es la de muchos, que es lo que nos trae acá. Ahora, Otto, considerando que dentro de los candidatos presidenciales también hay personas jóvenes que incluso tienen tu misma formación en Harvard, como Ian Topi, como Daniel Novoa, si en algún momento llegas al poder, ¿escucharías a Ian con su propuesta de seguridad o a Daniel con alguna propuesta interesante que tenga, a la misma Luisa, a Fernando? Lo que sí me preocupa a veces es ver candidatos jóvenes, como tú dices, que siguen con las mismas prácticas de los políticos de siempre. Por ejemplo, a ver, cuéntame acá en la tienda. Se dedican a hablar mal de mí, a insultarme, a atacarme. Pero, ¿cuál es la necesidad? Yo no hablo mal de nadie. ¿Tú me has escuchado alguna vez hablar mal de alguien? No. La verdad que no. La política tiene que cambiar. No podemos seguir. Pero eso es bien lírico y romántico lo que tú dices. Bueno, yo lo practico. Porque en todas partes. Pero yo lo practico. No, no, de acuerdo. Pero la política también es bien sucia. Bueno, pero hay que cambiarla. Y cuando tú eres joven y te metes en esto, no tiene que ser para hacer lo mismo. Porque tú también eres joven. ¿Por qué hablas de los jóvenes como si fuesen allá, están lejos? Yo también soy joven. ¿Qué te pasa? Somos jóvenes. Gracias. Ahora sí. Pero cuando tú te metes en esto, y te digo, ese era mi principal desafío. Yo asumí la vicepresidencia de la república a los 35 años. ¿Ya? Ya. ¿Qué pensaba yo? Decía, ¿qué voy a hacer diferente? Porque ¿cuál es el desafío de la juventud? La juventud no es una virtud. Es una oportunidad de hacer las cosas distinto. Siempre decía, ¿qué voy a hacer diferente? Bueno, me voy a dedicar a trabajar. No me voy a dedicar a las broncas estériles. Me voy a dedicar a resolver problemas. Me voy a dedicar a recorrer el país para resolver los problemas con la gente. Eso hice. Eso es lo que la gente recuerda. Eso fue lo distinto. Entonces, yo lo que les digo es, sí se puede hacer política sin broncas, sin riñas innecesarias. Toda esa energía, todos esos recursos, toda esa creatividad que dedican a insultar, a calumniar, a atacar. Úsenlas para resolver los problemas de la gente. Vas a ver cómo nos va mejor. Oto, también mucho se habla de esta vaina de la izquierda y la derecha. Es que sí es importante porque todas estas discusiones y estos debates que se dan, es que supuestamente no, es que la derecha, como que tú representas a la derecha y el otro representa a la izquierda. O sea, cuando realmente hay un... A mí nunca me han gustado las etiquetas, pero además creo que esas específicamente debieron haberse al menos actualizado. Me parece que hoy la mayoría de la ciudadanía no se siente identificada ni representada con esas palabras. Y entonces hay que hacer, y yo esto les hago un llamado de atención más bien a quienes estudian ciencias políticas. Porque me parece que hoy no estamos ya, la mayoría de la población no se siente identificada con esas etiquetas. A mí me parece que es suficiente, hemos ido para los lados, la izquierda a la derecha y aquí hay que ir para adelante. O sea, hay que dejar de ver esto en dos dimensiones y sumarle la tercera dimensión. Porque no, ¿a qué nos ha llevado esto? Jalamos para un lado, jalamos para el otro y terminamos en el mismo lugar. ¿Verdad? Ahora... Desgraciadamente. No creo en eso. Cuando se cayó el muro de Berlín, eso debió haberse revisado. No se ha revisado, pero bueno. Pero, claro, pero todas estas corrientes y estos movimientos, sobre todo de los últimos 10, 15 años, se han afincado, digamos, de alguna manera. Y sí, este discurso sigue siendo fuerte. Para mí no, por lo menos en nuestros análisis no. O sea, menos del 20% de la población se identifica con alguna de esas etiquetas. Esa es la verdad en el Ecuador. Y en el mundo, ¿ah? Oto, estás en el poder mañana y te encuentras con una asamblea que no da paso a tus... ¿Consulta popular? ¿Consulta popular? ¿Muerte cruzada no? No puedes. ¿Por qué no puedes? 15 meses y solo se puede hacer una vez en el periodo. Constitucionalmente está limitada. Ah, mira tú, me acabas de informar. O sea, que estás jodido tú. Seguramente tus otros candidatos no han leído la Constitución. Te explico un poco. Primero, el gobierno dura 15 meses. Segundo, tú solo puedes hacer muerte cruzada hasta el tercer año. Es decir, ya cuando empiezan a correr los 12 meses, ya no puedes. Tercero, solo se puede hacer una vez en el periodo. Ah, no, pues si no, imagínate. Solo se puede hacer una vez en el periodo. Así que volvemos a lo mismo. Aquí hay que trabajar para tener gobernabilidad con gestión, dando resultados y tratando de sumar, bajo un espíritu de unirnos por objetivos, a la mayor cantidad de fuerzas políticas posible. ¿No te ha pasado todavía de que estás un día, llegas súper cansado a tu casa, te acuestas y dices, puta, ¿en qué me metí? O viene Claudia y te dice, ¿la ves? No, Claudia, yo sé que te apoya. Siempre te ha apoyado. Mira, mira, ¿sabes qué pasa? Que desgraciadamente en el Ecuador, la mayoría, bueno, muchas familias que se meten en esto, vuelvo a lo mismo, se meten por la razón equivocada. La razón equivocada. Entonces, cuando tienen un miembro de la familia que está en una situación como la mía, ya que ya tuvo una oportunidad de servir o que tiene un potencial político importante, los miembros de la familia desgraciadamente se frotan las manos. En mi familia se frotan la cabeza, hacen así, Dios mío, ¿por qué se meten en esto? ¿Tu mamá? Pues porque tu mamá era la que no estaba muy de acuerdo al inicio. No, en general, en general es un esfuerzo familiar. Nosotros estamos en esto, yo personalmente estoy en esto, no para enriquecerme, yo aprendí a ganar plata trabajando, honestamente, si hago esto es porque en alguna forma puedo darme el lujo de estar aquí porque es un esfuerzo de tiempo, de trabajo, etc. Mi esposa es una, tú la conoces, es una persona extraordinaria y maravillosa, a quien tampoco es que le encanta la idea de que tengamos que aguantar tanto ataque, tanto insulto, pero me ha apoyado 100%. Y lo único que espero es seguir predicando con el ejemplo cuál debe de ser el rol de la familia cuando uno está en el servicio público. ¿Verdad? Porque cuando yo estuve en el servicio público, con mi familia ni conoció el Palacio de Cano, ni conoció, ¿ya? Es decir, yo no tengo hermanos contratistas ni hermanas asambleístas, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de lo que hay que cambiar, eso es parte de lo que es ser joven, ¿ya? Y eso es lo que quiero seguir llevando al servicio público, que creo que es una forma distinta de ver la política. Vamos a hacerle un semáforo a Ototones Holsen para preguntarle si es alto, en qué, medio, en qué y bajo, en qué. Vámonos a un corte y ya regresamos. Ya antes de seguir, les tengo un beneficio de CNT. Ya saben, un ultra beneficio para que nunca paren de navegar. Por solo 17 dólares más impuestos, recibe gigas ilimitados y además podrás hablar todo lo que quieras con minutos ilimitados a fijos y móviles. Ya sabes, cámbiate el CNT. Seguimos aquí con Oto, Sauces 9, Salsachoque, Salchipapa o Sonen Holsner. Ajá, Sonen Holsner. Sonen. ¿Viste? Sonen Holsner. Eso. Ahí está. De ahí tu papá es el que me pega. No, tranquilo. Tu papá. ¿Cómo que no sabe? Nosotros nos reímos de eso. No, tu papá era para tu papá la máxima. Siempre te digo, gracias a Dios me llamo Oto. Imagínate. Yo tengo parientes con nombres complicadísimos, ¿no? Me imagino, claro, ¿no? Gracias a Dios me llamo Oto. Imagínate. ¿Tú has visto esto en los supermercados de ley? Sí, 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 sí. ¿En qué es alto Oto, Sonen Holsner? Sonen Holsner. ¿Qué será? No sé, qué sé yo. En paciencia. Tengo bastante paciencia. Es verdad. Yo sí, eso sí es siempre... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Porque hay que tener paciencia para... La gente no entiende que el único requisito real para ser un buen gobernante es saber gobernarte a ti mismo primero. La inteligencia emocional es básica. Si tú no te puedes gobernar a ti mismo, no pretendes gobernar un país. ¿En qué cosa estás gobernando a ti mismo? ¿Qué te has tenido que decir? Pucha, no, acá tengo que... Bueno, sobre todo, como te digo, en aguantar mentiras, ataques, calumnias, en que eso no te moleste, que no te afecte. Tienes que tener mucha inteligencia. Pero has sido muy pasional en un momento de tu vida, cuando eras joven, eras muy intenso. Más joven sí, más joven sí, pero inclusive en el trabajo, ¿no? Cuando a veces me molestaba y aprendí que toda esa energía que gastas gritando, poniéndote bravo, si la focalizas en resolver problemas, va a funcionar mucho mejor. ¿Y haces yoga? ¿Algún deporte para...? Quisiera, pero por razones de elasticidad, a diferencia de un buen amigo que hace la de Van Damme. Claro. No, estaba yo súper preocupada por ese... A diferencia de él, yo no puedo, entonces soy súper tieso en ese sentido y me gustaría poder tener flexibilidad. Oye, hablando de ese amigo... Así que bajo en flexibilidad. Flexibilidad, no, pero... Elasticidad, elasticidad. Es que esa vaina de elasticidad y eso, cuando tú dices que eres bajo en esto, es que eres poco flexible en la vida. Claro, o sea, tú se haces yoga. No puedo, porque de repente cierro los ojos y quiero... Tú eres de gym fuerte. Sí, y quiero y empiezo a pensar cualquier cosa. Claro, o sea, te dicen medítate. Me concentro. Nada, digo, estoy perdiendo el tiempo, tengo que hacer esto y llamar acá a Nicole, que me jode todo el día. Nada, pobre Nicole no ha dicho ni pío. Ahí está. Oye, ¿ya tienes tu gabinete? Tenemos mañana una reunión de equipos y estamos armando, estamos revisando lo que han sido estas dos semanas. Como te dije, ha sido una campaña inusual, más allá que es nuestra primera participación en política, pero los tiempos son muy cortos, la circunstancia es compleja, entonces vamos a conversar mañana a ver qué se mejora, qué se ajusta y qué hemos hecho bien también, que eso es importante. ¿Y eres medio en qué? No sé, es que te diré... Te iba a decir una cosa que después mi mujer... Cada vez que abro la boca en estos temas tengo que cuidar que no vea a Claudia y vaya a decir ¿Por qué? Yo le mando a Claudia, yo te voy a mandar a Claudia, te voy a mandar sin edición. ¿Sabes qué? Estoy medio desesperado por lo que está pasando, ya estoy entrando, estoy perdiendo la paciencia. Está medio desesperado. Estoy perdiendo la paciencia, porque de verdad te digo, la angustia de la gente es muy grande y cada vez que visito y cada vez que recorro, ya estoy con entusiasmo de poder llegar a cambiar las cosas. Y en el caso que no se dé esta vez, ¿estás dispuesto a colaborar con el que llegue o a lanzarte en la siguiente? Yo estaba construyendo un proyecto desde hace tres años, cuando salí a la vicepresidencia dije voy a construir un proyecto. Evidentemente estábamos pensando en que las cosas iban a ser normales, pero se ha precipitado la situación. El proyecto no es para mí ni por mí, si tú estás en un proyecto político que cree que todo se trata de un individuo, estás mal. Los individuos no deben de pesar nunca más que las ideas, nunca más que los objetivos comunes. Si yo puedo ayudar, voy a ayudar. Si yo sirvo, que es como hoy, porque todavía hay una fuerte preferencia electoral por mi imagen, qué sé yo, estoy aquí por eso, para impulsar ese proyecto, porque en este momento, en estas circunstancias, soy yo quien mejor puede canalizar ese camino. Pero si no lo soy, mañana a mí no me pasa nada, yo no tengo obsesión con esto. Apoyaremos a quien tenga más opciones de llevar adelante este proyecto de país. Otto, para finalizar, ¿por qué la gente tiene que votar por Otto? ¿Por qué creer en tu proyecto, en el equipo de gente que representas? Experiencia, preparación, honestidad, capacidad, no hay tiempo que perder. Capacidad de gestión sobre todo. Muchas gracias. Gracias. Cuídate el tiempo y el mejor de los éxitos, siempre, hoy, mañana y siempre. Otto, encantadísima, siempre de tenerte. Encantado, cuídate mucho. Y nos vemos la próxima semana, tenemos dos entrevistas más, así que no se la pierdan. Permanece ultra conectado con CNT, más 50 minutos con otras operadoras, más 20 minutos de IDI, más 20 mensajes de texto, solo en CNT que te trae las mejores ofertas, así que ya saben, contrata en CNT ahora. ¿Cuánto duró, ah? ¿De verdad no? ¿Sí? Oye, me contuve, me contuve. No, pues estuvo muy bacán. Fue chévere. Pero es lo máximo.